Ya sabéis los que me seguís por aquí que normalmente me tomo a cachondeo todas las informaciones de Kilian Tengañé, porque siempre estoy de cachondeo, siempre estoy de broma e intento que paséis también con estos vídeos de Kilian Tengañé pues un buen rato, porque al final si venimos aquí a vender humo y a decir pues viene, pues no viene, pues no sé qué, pues al final no se os hace divertido y se os hace lo mismo que veis en 750.000 canales y lo mismo que veis con 750.000 insiders que han salido con la operación de Kilian Tengañé. Pero hoy tenemos la noticia de que parece ser que está negociando su renovación y yo quiero tratar este tema con vosotros y también pues hablaros a los vikingos y vikingas que me seguís por aquí desde un punto de vista pues digamos neutro y vamos a leer esa noticia porque creo que es interesante y también tenemos que hablar de un jugador que os acordáis cuando Bale se lesionaba que salían todas las portadas de los periódicos. Bueno, pues este jugador se lesiona más que Bale en sus tres primeros años, en este caso en el FC Barcelona y aquí no pasa nada con Cubito de Hielo Pedri. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos vikingos y vikingas, la verdad que hace un calor, ¿qué calor hace la Virgen? Yo estos días no sé vosotros, pero es que encima me he puesto malo de la garganta, yo creo que se me notará un poco y además estoy durmiendo fatal. Habré dormido pues como tres orillas, como mucho. El caso es que hoy venimos a hablar del tema de Kylian, te engañé. Hay una noticia de Sky Sports y por supuesto también Carlo Ancelotti hoy ha estado en rueda de prensa prepartido porque mañana ya sabéis que jugamos en viernes, jugamos contra el Celta y por supuesto pues ha hablado de este tema. Ha hablado del tema de Kylian Mbappé, yo creo que en particular lo que ha dicho es algo en referencia al mercado, que ahora escucharemos a Carlo Ancelotti y sacaremos conclusiones de las palabras de Carlo Ancelotti y también de ese artículo de Sky que dice que Kylian Mbappé está, en este caso Kylian Tengañé, porque es Kylian Tengañé, está pues negociando su renovación. Cosa que no me sorprende porque ya jugó a dos bandas en otras ocasiones con el Real Madrid y con el PSG y puede estar perfectamente haciéndolo ahora. Así que vamos a leer esa noticia y sacamos nuestras conclusiones y os voy a hablar a todos vosotros, vikingos y vikingas, sobre todo a los que estáis ilusionados 100% con que venga Kylian Tengañé. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes, Ander Rubio de Televisión Española. A una semana de que se cierre el mercado y después de un gran inicio en la Liga, ¿habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%? Descarto, 100%. Antes estábamos hablando de Arabia y de su potencial económico y mi pregunta va dirigida a las salidas. ¿Tiene miedo de que de aquí al 20 de septiembre cuando se cierra el mercado en Arabia haya alguna salida inesperada? No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que la plantilla nuestra está cerrada y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. ¿Alguien puede cambiar de idea? Yo esto no lo sé. No lo sé, pero no tengo miedo de esto. Bueno, pues una vez escuchado a Carlo Abuelotti, que sé que hay muchos que no os gusta que le llame Abuelotti, pero lo digo con cariño, el caso es que le hemos escuchado y ha dicho que la plantilla está 100% cerrada. Sé que hay por ahí, circulando por las redes, unas capturas de cuando dijo Carlo Ancelotti que estaba cerrada la plantilla en su día cuando estaba en el Real Madrid y vino esa temporada chicharito cedido. No creo que sea el mismo caso, pero podría ocurrir que si se presenta una oportunidad de mercado para el Real Madrid, pues vaya por ella. Porque realmente yo voy a criticar y creo que es una negligencia y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que no se fiche una pieza más en el frente de ataque, porque creo que se necesita. Nos están metiendo ahí en la convocatoria a Abraim arriba para que haga bulto ahí con los delanteros, porque si no tendríamos solo tres, José Lu, Vinicius y Rodrigo. La verdad que me da la sensación de que las palabras de Carlo Ancelotti es alineado con la directiva, políticamente correcto y bueno, digamos que es el relato que vende el club. Por si acaso, pues no sale lo de Mbappé y Mbappé acaba renovando, porque si encima acaba renovando, pues el relato de tenían un acuerdo o tal se cae y por lo tanto se tendría que buscar otras opciones. Yo ya os digo, yo buscaría opciones desde ya, porque creo que el Real Madrid tiene que fichar alguien arriba. Y vamos a ver esas últimas noticias que salen desde Sky, donde dicen que Kylian Tengagné está negociando su renovación. Como os decía, noticia de Sky Sports. Kylian Mbappé, negociaciones contractuales con el PSG y no dejará el club gratis el próximo verano. El actual contrato de Kylian Tengagné con el PSG expira en 2024. El PSG aceptó una oferta récord mundial de 258 millones de libras de la Lidl el mes pasado, pero Mbappé no estaba interesado en la medida. Mbappé podría firmar la opción de extensión de contrato por un año hasta 2025 en su acuerdo o un nuevo contrato. Vamos a ver qué dicen por aquí. Kylian Mbappé está en negociaciones contractuales, eso lo hemos leído ya, es repetir lo mismo. El jugador de 24 años jugará en el club de la Ligue 1 esta temporada y no se marchará gratis cuando expire su contrato el próximo verano. Las opciones de Kylian Mbappé incluyen firmar la opción de extensión de contrato por un año en su contrato actual hasta 2025, un nuevo contrato. El delantero francés ha estado fuertemente vinculado con un fichaje por el Real Madrid, pero el jueves el entrenador Carlo Ancelotti confirmó que eso no sucederá. No ha dicho que no sucedería, no sé. Lo descartó al 100%, creo que nuestra plantilla está cerrada y nuestros jugadores están pensando en nuestra temporada. Mbappé fue retirado de la gira de verano del PSG por Japón y Corea el mes pasado después de que le dijo al club que se planeaba irse con una transferencia gratuita el próximo verano. No sé, es que es información que realmente no sé si ha ocurrido. No, lo que dijo Mbappé es que no iba a renovar nada que se iba a ir gratis ni nada, es que no ha dicho nada de irse. El PSG creía que había aceptado mudarse al Real Madrid como agente libre al final de temporada y luego aceptó una oferta récord mundial de 258 millones de libras de Lalilal en julio. Pero el jugador no estaba interesado. Mbappé se le permitió volver a entrenar con el primer equipo hace 11 días después de que indicó que estaba comprometido con el club y anotó a su regreso en el empate a uno frente al Toulouse el sábado pasado. Después de leer esto lo que sí quiero decir es que os quiero hablar como un padre, como diría Mourinho, pues igual, como un padre. Porque no quiero que la gente del madridismo, los vikingos y vikingas, se lleven una decepción los que están ilusionados con el fichaje, que no es mi caso, yo no estoy ahí súper ilusionado. Obviamente me alegraría de que fichara por el Real Madrid, pero no es esa ilusión que tenía en el pasado por este fichaje, ni mucho menos. Ni tampoco le cierro la puerta mientras no se esté jugando con el Real Madrid. Oye, yo solo le doy de plazo hasta el 1 de enero del 2024. Si él tiene pensado renovar, pues oye, que renueve, pero a mí que no me vendan lo que dice Sky Sport. Uno más uno y volvemos otra vez con la cantinela al año que viene y a seguir estirando el chicle. No me la vendas, porque es que yo, si soy el Real Madrid, yo salgo el 1 de enero y si no firma el día 2 a un comunicado oficial, este señor no está en nuestros planes. Por favor, dejen de vincular a la entidad Real Madrid con el nombre de este jugador, porque no va a fichar por el Real Madrid. Y punto, y a mirar al futuro, que hay muchos jugadores. Yo entiendo que este es el más mediático. Pero hostia, esto ya es un cachondeo. Y es que todos los veranos exactamente igual. Si el plan del Real Madrid realmente es ficharle en el 2024, a mí en el 2024 no me vendas que me vas a vender la misma moto que el verano pasado. No es que no se puede anunciar, no es que no puede firmar, porque claro, porque los ultras, es que claro, es que en París, el ambiente, me suda los embapés. Así te lo digo. Si el día 1 ese tío no ha fichado y no ha firmado por el Real Madrid que ya estaría en su derecho de firmar el contratito con el Real Madrid, el día 2 el Real Madrid está obligado a hacer un comunicado oficial. Y si resulta que ha jugado con el Real Madrid y este mismo verano renueva, pues oye, espero que renueve para 6 o 7 años. Pero si es 1 más 1, que no vendan la moto. El Real Madrid tiene que cortar esto por lo sano. Pero cortar de raíz. Este tío no está en los planes. Y ya está. Y sé que a lo mejor soy demasiado duro, porque bueno, que ya venimos del pasado y yo ya estoy hasta las pelotas de este tío. Pero es que es lo que pienso. Es lo que pienso. Que esto se tiene que alargar como mucho hasta el 2024, porque entiendo lo que están vendiendo, que el Real Madrid no va a fichar un delantero. Es que ese es el tema. El Real Madrid no ha fichado un delantero porque el plan es para el 2024. Vale, pues el día 1. Es que yo me voy a estar comiendo las uvas y voy a llamar a Florentino cuando termine y no le voy a decir ni feliz año nuevo, Presi. Le voy a decir, Presi, ¿ha firmado ya? ¿Le tienes ahí en el barco? ¿Dónde le tienes? Sácalo, que lo vea. Le hago videollamada y todo al Presi. Ya hablando en serio, tiene que firmar el día 1. Si no que no alarguen aquí el tema, que yo ya esto me lo conozco. Así que nada, vamos a esperar en los próximos días. No voy a hablar de noticias de gurús y tal, de gente que está diciendo que el sábado va a hablar, que el sábado va a decir, que el sábado no sé qué. Porque yo con Mbappé ya estoy cansado. O sea, a mí se han comunicado oficial. Y si no hay se han comunicado oficial, todo lo demás me sobra. Y ahora ya sí, vamos a hablar de Cubito de Hielo Pedri. Porque claro, es que aquí, cada vez que se lesionaba Bale, portadita. No, ya se ha lesionado otra vez Bale. Ya se ha lesionado otra vez Bale. Bueno, Bale se ha ido del Real Madrid con 5 Champions. Y siendo muy protagonista en algunas de ellas. En algunas ha sido el gran protagonista, diría. Y aquí, Cubito de Hielo Pedri, que va a lesión por mes prácticamente. Pues no sé qué pasa, que no sale en las portadas ni sale nada. O sea, no hay ningún escándalo con Cubito de Hielo Pedri, que se lesiona siempre en el aductor y que es un jugador de cristal. De cristal. No se le puede ni mirar. Y eso que no ha empezado la competición de verdad. Que pega 4 sprints y se rompe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Va a tener que ir a visitar también al doctor que visitaba a Messi en Italia. Que casualmente, desde que le visitó, se dejó de lesionar. Era un curandero o algo así. Bueno, el caso es que vamos a leer la noticia de Cubito de Hielo Pedri porque se ha vuelto a romper. Pues eso, de cristal. Pero qué diferencia de trato, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. En Mundo Deportivo que nos dice lo siguiente. Nueva lesión de Cubito de Hielo Pedri, que estará a mes y medio de baja. El centrocampista canario sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. La misma que tuvo el curso pasado. Y no podrá jugar como mínimo hasta después del parón de selecciones. Malas noticias para el Barça. El club azulgrana anunció este jueves que Pedri sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Y se la baja a la espera de evolución. El canario ya sufrió esta misma lesión el pasado 16 de febrero contra el Manchester United. Y estuvo dos meses apartado de los terrenos de juego. Según ha podido saber Mundo Deportivo, la previsión es que Pedri se pierda como mínimo un mes y medio de competición por su nueva lesión muscular. Por lo que su regreso no se produciría hasta mediados de octubre. La lesión de Pedri se une a la ya conocida de Ronald Araujo. El pato Ronald, que también está lesionado. Con problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y las dos bajas son un contratiempo importante para Javi el Jardinero. El técnico considera a los dos como jugadores claves de la plantilla y deberá estar unas semanas sin ambos. Desde su primera temporada como azulgrana, en la que lo jugó todo, Eurocopa, Juegos Olímpicos incluido, Pedri ha tenido varias lesiones musculares que le han impedido tener la continuidad deseada como azulgrana. Y ahora sufre un nuevo infortunio que le impedirá ayudar al equipo en las próximas jornadas y en el estreno de la fase de grupos de la Champions League. Pues Pedri, como no te espabiles, vas a debutar en la Europa League otra vez, en vez de en la Champions. Como no vayas a estar en la fase de grupos, de ahí a la Europa League, que es lo que estáis acostumbrados. El caso es que, lo de siempre con Pedri, lo de siempre, o sea, no hay portadas, bueno, una lesión, una nueva lesión, tal, no sé qué. Aquí nadie habla del mediocampista de Cristal, de que es un tío que es débil, que vamos a ver qué pasa con las lesiones, que salen como 7 o 8 médicos a hablar de las lesiones, cómo pasó con Bale. Aquí no pasa absolutamente nada. Un tío que ha jugado nada y menos. Es que leía un tuit de un tuitero que se llama Benito, y de verdad, bueno, Benito como el de Manolo y Benito, pero tiene ese avatar, digamos, y es que es curioso. Vamos a leerlo. Este es el tuit del que os hablaba. Partidos fuera por lesión durante sus tres primeras temporadas, Bale se perdió el 35% de los partidos. Pedri se ha perdido el 39% de los partidos. Champions durante sus tres primeras temporadas, Bale 2, Pedri las mismas que el Atlético de Madrid. Pero luego, para la prensa, el meme era Bale. Lo que os decía, con Bale se montaba la Mundial, y resulta que Pedri se ha perdido en sus tres primeras temporadas muchos más partidos que Gareth Bale. Se ha perdido el 39% de los partidos que ha jugado el FC Barcelona desde que está en esas tres primeras temporadas de Pedri. Un jugador que debe cambiar sus hábitos para no lesionarse, no sé si habrá solución a esto, o es un jugador que, de momento, lo que se ha visto es de cristal. Nadie se alegra de las lesiones. No vengamos aquí ahora, que vendrá el culé promedio a decir, te alegras de las lesiones, le llamas Cubito de Hielo Pedri. Por supuesto, pero no es por eso. No es por las lesiones. No me verás a mí llamar a Ansu Fati y llamarle a Ansu Fragil. Aunque sepa que juega solo con una rodilla. No me verás. El caso es que lo de Pedri, pues esto ya huele, ¿no? La prensa patria, cómo trata a unos jugadores y a otros dependiendo de qué equipo sean. Pero luego, el que maneja los hilos se llama Florentino Pérez. Y toda la prensa es madridista. Por los cojones. Os leo en comentarios.